Este es como una versión turística rápida. Si tienes 48, menos de 48 horas para venir a Barcelona... Menos, ¿cuánto tienes? Como 10 minutos. Tomar la UGAN. De encontrar el paradero de la combinación. Esperar el bus TXL. Subir y buscar un asiento. Andar por una hora en el bus. Llegar a Tiggen. Buscar la puerta que corresponde. Cachar que no es la que decía el panel. Buscar la otra. Perderme. Encontrar la puerta correcta. Correr. Llegar a Policía Internacional. En resumen, perdí el vuelo a Barcelona. En Barcelona se supone que me iba a juntar con los chicos que ya han salido en este vlog. Jaime y Gen, que están en Barcelona estudiando. Hola. Perdí el avión. Perder un avión te hace sentir muy tonto. Muy poco responsable. Te hace sentir mal. Te hace sentir muy, muy mal. El staircase wheel te hace pensar en todo lo que podrías haber hecho mejor. Justo, justo cuando no hay nada más que hacer. Es una sensación muy fea de fracaso. Es una sensación que no quiero tener nunca, nunca, nunca más. Y lo perdí por tan poco. Lo perdí por siete minutos. Por siete minutos no me pude subir al avión. La que hay que hacer. ¿Cierto, Jaime? ¡Hej! 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 Claro. No, pero bueno, y antes también, antes también voy a preguntar a que qué tal. ¡Tarán! ¡Olé! ¿Qué digo? Nuestra casa es pequeña. El baño. La cocina es muy grande. Y esto es el resto de la casa y aquí ya se termina todo. ¡Lin, lin, comedor, pieza! ¡Es todo! Como perdí un vuelo. Tomé el vuelo, sí. La siguiente. Entonces mi estadía en Barcelona se acortó en un día y una noche. Entonces las actividades que me tenían preparados los chiquillos se tuvieron que compactar. Esto es Barcelona en 14 horas. Tomar una micro. Caminar por los callejones de gracia. Pueblo que canta nunca muere. Ver la gracia de gracias. Las plazas. Tomar una caña en un bar con algunas pretensiones. Esperar un bus. Validar el pasaje. Ver el arco del triunfo. Saludar al buano. ¡Wow! Llegar a la estación Francia. Llegar al gotivo. Ver muchos callejones. Tomarse un mojito. Ver el palado de la Generalitat. Plaza de San Felipe Neri y sus metrallas. Cruzar la rambla. Modeles zumburales. Parque de la España industrial. Subir a la arena de Barcelona. Plaza de España. Descansar. Pobre está rico esto. La rúcula. Está muy bueno. Museo Nacional de Arte de Cataluña. El bebetero dije. El bebetero dije. Bajaré en funicular. Party Etta. Difícil al albanal. Descansar en el puerto de Barcelona Tomar una cerveza La Sagrada Familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!